¡Suscríbete al canal! Yo y Ray en este caso, vamos a ver que podemos hacer O sea, ya en el capítulo anterior pusimos lo que es el grifo Y hay un montón de cosas Que podemos colocar Pero yo creo que las vamos a ir poniendo en orden O sea, primero las más baratas y al final Pues la cosa más cara Del mundo, que en ese caso es el altar Pero no es tan caro hasta eso, así que vamos a poner una tienda Vamos a ver Dónde la ponen, la cámara se ha puesto rara ¡Oh! Ha aparecido mágicamente Una tienda Ok Pues ya está Hemos colocado una tienda, vamos a ver Vamos a equiparnos y toda la cosa A ver, ¿dónde está la tienda? ¿What? ¿Y la tienda? A ver O entré al lugar incorrecto O este no era O estaba ahí arriba Oh, aquí está la tienda Sí, efectivamente estaba en el piso de arriba Hemos desbloqueado un arma Creo que este es especial Antes que nada Vamos a vender Todo O sea, los objetos que no nos sirven Básicamente Y vamos a ver Y vamos a ver que podemos adquirir En este caso Respecto a armas únicas Ya tenemos algo ¡Ay! Mira, hemos desbloqueado Una pistola Escopeta Esto es nuevo Ah, bueno Pistola, 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 escopeta Muy bien Tenemos diferentes cosas El taladro está equipado Y de munición Parece ser que andamos Andamos bien De francotirador Tal vez deberíamos de comprar munición Pero estamos bien Solamente vamos a comprarnos Los objetos del sur Y las máscaras del centro Tal vez las máscaras del norte también Aunque ni siquiera las estoy juntando Pero ya está Ahora sí Vámonos de aquí Dormir Bueno, tal vez también podemos dormir Aprovechemos una siestecita A ver Si pudiéramos girar esto Que siempre me confundo ¿Cómo se ocupa esto? No, güey ¿Por qué lo giras hacia allá? Dios mío Eso es tan complicado ¿Qué? Ok, no Hacia allá, ¿no? Dios mío Es tan complicado Cambiarle la hora A esta cosa Me pregunto si con el teclado Se podrá Ok Parece ser que está limitado Por el Tal vez esté limitado Por el tiempo O sea, digamos Podría decirse Por la hora a la que es Tienes que dejar Cierto margen Al que puedes dormir O sea, ya estarías durmiendo Mucho para ciertas horas Muy bien Parece ser que es medio de noche Son como las 3 de la madrugada Y a veces suele suceder Que no se vea un carajo Pero bueno Vamos a continuar Hacia la misión de Yogi y Regi Antes que nada Vamos a ver Qué habilidades podemos adquirir En este caso Serían las jeringas Vamos a comprar El jinete de elefantes Está muy cool Y la jeringa de concentración No es sano La jeringa de supervivencia Tampoco La jeringa de casa Tampoco El acuerdo comercial No creo La jeringa de decoración Nivel 3 Esa me gustaría Ok Vamos a Comprar la de Moviendo montañas Objetivo fijado Eliminación y saqueo Y después Objetivo fijado Listo Alomos de elefantes Ah, muy bien Ya nos dan las instrucciones Para lo que es La conducción de elefantes Muy bien Ahora sí Vámonos a con Yogi y Regi Ya hemos perdido suficiente tiempo aquí Vamos a ver Qué misión tan complicada Nos dejan y Vaya que han puesto Su tienda de campaña Aquí afuera Eso sí es inesperado No me imaginaba Que aquí seguirían Muy bien Vamos a ver Qué historia nos cuentan ahora ¿Ves? Funciona Lo veía a través De las paredes ¿Han androgados otra vez? Cómo no Solo oíste sus pasos No, no, no Soy sordo del oído ¿Recuerdas Sao Paulo? Cierto El del trombón El manco del trombón Pero ahora que AJ está aquí Puede resolver nuestra Pequeña discusión Claro que puede Pero Es un invitado Y debemos comportarnos Esta es una maravilla ¿Es neta? Lo llamamos Escalera al cielo Escalera al cielo Te deja ver más allá De las puertas de la percepción Pero necesitarás una ayudita Para que te suba bien ¿Qué pedo? Otra vez Ahora que lo pienso ¿Por qué seguimos con ellos? Están medio locos Vaya cosa tan pacheca Con la que nos vamos a enfrentar Ahora vamos a ver Qué sucede Como sea una cosa mala Los voy a matar Malditos ¿Qué? 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 ¿Qué carajo estoy? Muy bien No estoy tan lejos De la hacienda Al menos Todavía tengo el mapa Espero que las armas también ¿Qué? ¿What the? Oh Dios mío ¿Qué hay aquí? No tengo armas Shit ¿Hay un oso ahí? Ay Dios mío ¿Qué diablos pasa con estos tipos? Están todos locos A ver Aquí hay un tesoro Vamos por delante Que nada Ay Dios mío Ya hay otra caja Oh Dios Osito 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 Tranquilo Suelo me llevar esto Y ya Tranquilo A salir corriendo de aquí Ah muy bien Nada muy tranquilo De hecho este lugar Está medio loco Oh shit Como no se nos Volte Orale Ahí te hablan Perdido y confuso Ok Yo quería ir En tu equipo Encuéntralo Muy bien Típico Que nos roban Vamos a ver ¿Tienen armas o algo? Oh sí Aquí tienen Perfecto Bueno No hay otra Ay wey ¿Qué onda con esto? Está todo bien loco Es como si nos hubieran puesto Un filtro en nuestra vida Se están peleando los osos Míralos ¿Qué onda con esos pinches osos? Ahora vamos a buscarlos Esperemos que Estén donde tengan que estar ¿Qué onda? Ay Dios mío What the fuck Típicas experiencias marihuanescas Muy bien Aquí por acá Ah que hay una Parte del diario de Mohangel Y una nota Una invitación Ok Aquí no hay nada Ok Por aquí hay un tesoro Ok A ver Ay mamá Dios mío A ver Hagamos una pausa Entre la música loca Vamos a ver Tenemos que bajar Ok Mira Por fin un mototaxi Así les conocemos aquí Esas cosas abunan En los pueblitos también Dios mío Y es muy fácil Matarse en estas cosas Se los digo chicos Aunque lo raro Es que estos de aquí Tienen volante Esos son más modernos ¿Eh? Ay mamá Ay wey Ok ok No queremos problemas Ahora mismo ¿Qué onda? Estas cosas son increíbles Suben por donde sea A ver Vámonos 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 Órale Ay Dios mío Ay mamá Como que nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí wey Vámonos Súbete wey Súbete Ay mamá What the fuck Órale Huye maldito Huye 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 Ok vale Tenemos el Vehículo motorizado Y vámonos de aquí Hacia donde Muy bien Otra ubicación Claro Vamos a atraparnos Con algunos enemigos Por aquí Vamos a atropellarlos Ay Dios mío Muy bien Muy bien Se nos sacó el camino Ay Wey Ok Hemos descubierto Una ubicación Pero ya quedamos Aquí atascados Creo que por ahí Hay un monocóptero Tomémoslo Y vámonos De aquí Vámonos 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 Como subíamos Oh Ahí está Perfecto Ay Dios mío Qué onda Lo estamos flipando Con esto Vale Espero que aquí Ya sea Lo que Aquí esté Lo que Estamos buscando Ok No era aquí Dios mío Ok Vámonos 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 Lo bueno es que tenemos El monocóptero No hay problema Tu equipo Yogi Ray Desaparecieron Encuéntralos Pues si nos Estamos Lo bueno es que tenemos Esta cosa Ya con esto es más fácil Con el monocóptero Dios Estas experiencias Marihuanas Están súper Locas Parece ser Que por aquí Tendrían que estar Ay Dios mío Ay Creo que algo Está topando Por ahí Muy bien Tenemos que ir A buscarlos Ok 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 Vamos a ver Que pasa Los voy a matar Ay Ay malditos Ademas Ademas ya tienes La receta Claro Y puedes Beneficiarte De sus efectos Siempre que quieras Como un superpoder Eso Y tenemos Muchas más cosas Parecidas Que pedo Vuelve a vernos La próxima vez Que quieras un viaje Ok Hasta entonces Hasta entonces O sea De eso De eso va con ellos Son unos Marihuanos Locos ¿No? Ok Hemos hecho la misión Entonces perdido Y confuso Hemos recuperado Nuestras armas Y Se lograron Mejoras de duración Ah Ok Para eso son Estas benditas Misiones Ok 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 Perfecto Perfecto A ver Muy bien Creo que tenemos Por aquí Una Carta perdida Muy bien Sobre alguien Que no conocemos Perfecto Entonces Vámonos A por la misión De Amita Diría yo Igual está La de Alonjinus Pero ya Ya de Yogi Rey No hay nada más Así que Vámonos A Tirtan Ya habiendo terminado Lo de Yogi Rey De estos locos Ya no hay problema Si nos encargamos De una misión De la campaña Apenas me enteré De que va con Estos tipos Pero aquí En esta Pequeña Población A la que vamos A aparecer Tenemos que ir A recuperar Nuestras armas Primero A ver Donde está La máquina Aquí está Y de paso Vendemos las cosas Que no nos sirven En este caso Lente de cámara Wow Cuchillo de aviador Digo Cuchillo de plata Lentes de aviador Banderas de plegaria Vela usada Y ya A ver Nos llevamos Que armas únicas Tenía yo El taladro Lo tenía yo Arriba O abajo Abajo Y arriba Tenía yo La Sandman Y como que no le tengo Tanta confianza A esa pistola Pero la sigo ocupando Es única Después de todo Cierra circular Ay Dios mío Ok Y ya está Tenemos el Rifle No estoy seguro Si hay una versión Única también De ese rifle Parece ser que Si la Hay Ok Cumpliendo encargos Ya que está Igualmente El rifle Antimaterial Hay que liberar Todos los puestos Yo creo Para desbloquearlo Muy bien Vámonos de aquí Vámonos a por Cualquier misión Que sea que nos encargue A Mita Entonces A ver Tenemos que bajar Y hay un puesto Aquí también Muy bien Luego 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 lo vamos a buscar Ahora mismo Busquemos un vehículo Y vámonos De aquí No sé Ni que horas sean Espero que esté Amaneciendo En lugar de anochecer O no Parece ser que va a seguir De oscuras Tenemos algo De munición Ok Creo que me cambiaron De lugar El rifle Y el taladro Ahora que lo veo Pero bueno Ya ni moda No hay un vehículo Por aquí Tan difícil Es encontrar uno Luego al final Resulta que Se los tengo que quitar A los pobres pobladores Porque no hay vehículos Vale Pues no No hay vehículos O sea Justo cuando necesitas Un vehículo No hay Cuando no lo necesitas Ah Perfecto Aquí hay uno Luego Cuando sí lo tienes Te aparecen varios Tengo el pendiente Tengo el pendiente De las cosas Que le dos Aparecen por aquí Pero ya está Vamos a con la mitad Ay Dios mío Quítense Quítense perros Quítense Los atropellos Típico que en la radio Pasan puras cosas Bien extrañas No tiene sentido No tiene sentido lo que pone Parece ser que por ahí va a jugar un convoy Ok Vamos a dejarlo hacer Toda mi vida Solo faltó que sonar Una corda de guitarra Órale Ay mamá Ay wey Oh Dios mío Ok Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Aquí no hay nada que hacer Aquí no hay nada que hacer ¿Por qué me sigue saliendo Lo de mantén Y para curar Si ya me curé Ay Dios mío Dios El motor Ya no anda Vale Aquí quedó el coche Ya no sirve Fue algo Al menos nos trajo cerca De donde teníamos que venir Y ahora sí Vámonos Ah con lo que sea Que nos encargue a mitad ¿Qué estabas pensando ¿Y qué? Que la droga No trae nada bueno ¿Es eso? Esos campos Que quemaste no solo Eran droga Eran libros Medicinas Podríamos haber construido Un hospital Pero no Zabal dijo Las drogas son malas Y tú quemaste Nuestro maldito futuro No creo que tú Ay lo siento No era mi turno De palabra Debería caminar Por detrás de ti Haciéndote reverencias Tú no viste Kira Antes de la guerra Yo tenía solo 6 años Cuando mis padres Me dijeron Que debía casarme No hay Dios mío Ese es el mundo Que quiere Zabal Solo digo que Verás Zabal no es todo Lo que parece ser Si estuviera realmente ¿Va a tirarse tierra Los unos a los otros? ¿Por qué no te pidió Que protegieras Las estatuas de Kira? ¿Las qué? Las estatuas de Kira ¿Quién es Kira? Va a preguntar Intentando destruirlas Como parte de su campaña Para desprestigiar La senda dorada Ahora es lo último Que necesitamos Vale Vale Entonces supongo que ya tenemos Una nueva Misión o encargo Entre comillas Que será ir a proteger Esas cosas ¿No? Los santos dormidos Ok Vale Aquí había algo Ah no A escalar Muy bien ¿Cuál es la ubicación De los santos dormidos? Ay Dios mío Como estén lejos Ah muy bien Están cerca Acá hay un vehículo Lo podemos tomar No mentira Y además Aquí hay un vehículo Vamos a llevarnos Esta cosa Y entonces Quitemos el marcador Ya está Espera Espera Otro marcador Entonces Al objetivo actual Con suerte Nos saldrá una ruta En el mapa O de hecho Aquí no Ay mamá A ver Volteala Listo Ya después de un pequeño Descanso Ahí volteados Con la cuatrimator Ahora sí Vámonos Hemos tomado Un camino incorrecto Ay mamá Otra vez Maldita sea What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy Tupándome con todo? ¿Sabes? Como si el camino Hoy no me quiere ¿Y ahora qué pasó? Ok estamos de nuevo Con esto Porque por alguna razón El juego se me ha cerrado Chicos Ha salido un error fatal Y me he sacado de onda Pensé que la compra Iba a valer Porque estaba siendo Súper raro todo Dios mío Creo que Tal vez no sea Aquí esté medio loco Todo A ver Revisemos el mapa Lo bueno es que estamos Donde más o menos Nos habíamos quedado Bastante cerca del lugar Más o menos Por aquí andaba yo Y se ha cerrado O sea se trabó De repente No sé por qué Pero bueno Esperemos que no nos Vuelva a suceder Si todo marcha bien Estaríamos llegando Al sitio En menos de un minuto Y de hecho Pongamos la conducción Sola A ver Cómo le va Cómo le va A Jay Si lo dejamos conducir Vaya no lo hace tan mal Pero ya Quiero seguir Conciendo yo Muy bien Supongo que tenemos Que proteger las estatuas Como lo había indicado Amita Lo más probable Es que Ok A ver A ver Este sitio Se llama Los santos dormidos Entonces Acá hay un cartel Vamos a quitarlo Estamos aquí Ok ¿Cómo vamos a entrar? Ay wey ¿Y qué quedará? Visita Ravirreirama Para encargos De centro propaganda Ok Pero ya estamos aquí ¿Qué hay que hacer pues? O sea Ya estoy en los santos Dormi Ah Ok Tenemos que entrar Supongo que para eso Hay que Ver Cómo le hacemos Básicamente Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo número 14 De Far Cry 4 Espero que les haya gustado No olviden dejar su malete arriba Si les ha agradado el video Y comentar Que igual es bienvenido Pues hasta aquí hemos llegado Ahora mismo Ha sido una experiencia Bastante marihuanesca Con Yogi y Regi Y todavía tenemos pendientes Hay unas misiones De campaña Que es a lo que nos vamos a enfocar Ahora mismo Pero eso lo vamos a hacer Con calma En el siguiente capítulo Así que chicos Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós MoraGamer